que es la que hay corillo mi gente miente hoy el vídeo blog se trata de boceo pero primero que antes de explicarle tengo que avanzar porque estoy tarde el cajo no me quiso prender ahorita y me están esperando porque nos vamos en una guagua del municipio así que gente deben llegar porque sé que me van a dar mil y mazo mil y mazo me lo van a dar así que vamos allá y lo malo de esto es que me pueden dejar la piel me puede dejar la piel si se molestan mucho como que mucha espera ellos se van a desesperar tanto que me van a dejar la piel es que el humano hoy en día no puede esperar no puede dar un poquito de break ya voy por ahí tranquiliza tu paciencia ya voy por ahí en la vida hay que tener paciencia estamos llegando bueno estamos parado en una luz pero ya cambió la luz puedes tener en la tormenta en la tormenta fe y esperanza gente ya llegamos está en espera mira los chamaquitos están esperando ahí están motivados creo que hoy van a ver puños de verdad hoy van a ver puños no papá ellos están entregar el boxeo y bueno esto les gusta vamos a apoyarlo y aquí están los muchachitos y ahí acabo de llegar a ese jolón ay dios mío si yo llegué a tiempo dímelo jolón está que dios y para donde son las peleas hoy arroyo así que así que vamos a partir cara hoy vamos mira el piquete el piquete el flow dímelo jolón y pelea fósforo pelea este que más pelea ay ya haría que está áfrica está por el vestido miren ese que el loco por decir boy ahí está chevy se vi allá a esta espada y el otro que pelea aquí vamos a ver si nos está cagado hoy cajer y estás puestos para el problema así que gente dímelo de que aquí está de que un saludito a la cámara de el otro de los encabadores de boxeo de lo que queda los peor tristes los yo los veo nerviosos piquete el piquete ya nos fuimos eh 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 ehável eh 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 Bueno, ya llegamos. Bueno gente, ya llegamos. Primero los van a pensar y después los van a casarse. Zumba, ¿todo bien? Mira, aquí está el corillo, díganmelo un saludo. ¿De dónde son todos? De Junco. Ahí está el corillo, Junco, Las Piedras y Caguas. Dime lo que es la que hay, Zumba. Después del peso, tiene el qué. El casamiento. Bueno, la comida y después el casamiento. Es que él piensa en comida. Dios mío, mami. ¿Qué está pasando? Papi, no es chiste, papi. Ni coscullerera, ni tempo, tiene lo que tiene el chamajito. ¿Cuánto pesaste? 28. ¿Cuánto pesaste? 69. 69. ¿Cuánto pesaste? 89. 89. ¿Cuánto pesaste, Quillo? Esto es un cantito de alivio. ¿Tienen hambre? Sí. Yo ya espada conmigo. Uy, espada. Y espada. Gracias. Antes de darse los puños hay que comer algo. Quillo y la comida. Gracias. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Tenemos temblé. Vamos a abrir el empate. Esto sí se bebió. El ajo viernes. También la carne. Esto sabe brutal. Sabe bueno, ¿verdad? Papi, el chamaquito no para. Papi, bebe agua, bebe agua. Te vas a ahogar. Había agua ahí. Bueno, ya comimos. Ahora van a casal, así que vamos a ir. Este es el pertenecio al club de Nayar. Pero es el que no lo digo en la Cataluña. No hay video, ¿verdad? No hay video. Mira, gente. No casaron. Mira, van a pelear cuatro. Y no casaron a tres todavía. Pues no los pueden casar, nos dicen. Mira. Guillo, Guillo es la esperanza. Guillo es la esperanza. Cuando nos vamos, chucho, casaron a Guillo. Aquí está Guillo, Guillo, te casaron, ¿verdad? Me casaron, me casaron. Vamos a pelear. Guillo se está cambiando, ¿verdad? El que va a pelear es el único. Dímelo, guillo, ¿qué opinas? Bueno, estamos activos y yo voy a ganar hoy. Estamos ready. Exacto. Vamos a darle el máximo para hacer lo que pase y vamos allá. Mira. Pues tú tienes la nariz como verde. Se me fue al grinch. Papi, ¿tú sabes por qué? Pues ven acá para verlo, para que la gente vea que este es que es un moco, si no es un moco. ¿Qué te opinas? ¿Sería un moco? Yo creo que sí, moco. Ay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dímelo, Rolón, ¿cómo estuve eso? Yo lo digo ahorita. Se vio sólido el Chamaquito. ¿Viste? Ay, chino. ¿Qué es inquieto? Se le presentó la carta de aquí. Gente, se acabó todo por hoy. Los espero en el próximo vlog. Bye. ¡Suscríbete al canal!